Buena gente, bienvenidos a un nuevo video Y ya lo se, quieres ser millonario Comprarte cualquier jugador que desee O solo quieres dejar de ver tu contador de monedas Triste, solo, ni en cero Pues quédate porque aquí tu amigo el Jesus Te viene a dar la solución Y te voy a enseñar como conseguir monedas En FIFA Mobile gracias a la Nueva actualización, de verdad es muy Fácil e incluso lo vas a hacer Sin tener que jugar, me llaman Jesus Trucos Locos, recuerda que esta serie de videos es para Que aprendas a jugar mejor FIFA Mobile Además de estos tips que te suelto Y también mi sección de calificando plantillas Donde puedes ir a mi Instagram, enviarme tu plantilla Obviamente seguirme Y mira todos mis tutoriales donde te enseño a jugar mejor Así que suscríbete y sígueme en mis redes sociales Porque se viene más contenido como este Así que prepárate porque te vengo A enseñar lo que vas a necesitar Para conseguir un montón de monedas En FIFA Mobile Lo que tienes que saber primero para llevar a cabo Esta nueva manera de cómo conseguir monedas En FIFA Mobile Es acerca a la nueva actualización que ha habido en el juego En el apartado de recompensas en la división Rival Como saben por jugar en división Rival Te dan unas fichas que tú puedes canjear por recompensa Y gracias a la actualización Las recompensas han cambiado Y ahora son de GRL más alto Eso quiere decir más dinero baby Pero veámoslo en el juego Como pueden ver Ahora las recompensas son de GRL más alto Hay de 115, hay de 114, de 113 Y esta que es súper súper fácil de conseguir Que es de 110 y 112 por 1500 fichas Algo que mira por ejemplo Hasta yo me puedo comprar dos sobres de este Porque es que de verdad es muy fácil conseguir fichas Y te voy a enseñar cómo conseguir fichas También muy rápido y muy fácil Pero primero viendo las recompensas que hay Esta es la que más 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 les interesa También está la de 113 Que son 4000 Que como ven es muy fácil también de conseguir Simplemente juegan en División Rival Y a sacar a cara de ataque enfrentado O modo entrenador Y como ven vendiendo jugadores con este GRL La verdad que te llevas mínimo 100.000 monedas gratis Como ven estos son los precios del GRL de 113 Hay algunos que se venden Hay algunos que no se venden Obviamente porque ahora es más fácil de conseguir Por eso el que recomiendo más es este de acá El GRL 114 Que este sí, sí o sí, sí o sí Es que sí o sí lo vas a vender Porque mira 500 millones de monedas Bro Ese está en Philip Lamb también O si no este Xavier Lance Y la verdad que no hay mucha A ver, ahí está ¿Ves? 153 Hay mucha demanda por estos GRLs 14 Así que tienes que ir a por ello Pero tú dirás Jesus, pero son 10.000 fichas ¿Cómo las consigue, bro? No quiero estar jugando Que modo loco Te voy a enseñar un truco infalible Para conseguir las 10.000 fichas O las 4.000 fichas O las fichas que quieras Te lo digo en ataque enfrentado O también puede servir en modo entrenador Pero en cara a cara no Porque es un poco más largo Y como que te va a llevar más tiempo Y la forma más rápida es ataque enfrentado El truco es este hermano Tienes que tener dos equipos en tu plantilla Con los que puedas jugar Un equipo con GRL bajo Y otro equipo con GRL alto Lo único que tienes que hacer Es coger la plantilla con GRL alto Y jugar automáticamente No hace falta que tú juegas Simplemente Solo apretas el botón De que empiece a jugar Y lo dejas ahí Y como saben En ataque enfrentado Si tienes un GRL más alto Que tu rival Obviamente tienes más posibilidades De marcar gol Y si el rival no es muy difícil Automáticamente le derrotas Entonces lo que haces Es coger la plantilla con GRL alto Y lo metes a jugar En ataque enfrentado Automáticamente Solo pones partido Tras partido Tras partido Y vas ganando Vas ganando Vas acumulando fichas Pero que pasa Cuando el automático ya no sirve Porque obviamente has ganado mucho Y vienen rivales Y te derrotan Y todo ese rollo Es muy fácil Coges la otra plantilla Que es de un GRL más bajo En la que vas a perder Obviamente vas a perder Pero igual te llevas fichas Por la derrota Pero igual vas a perder Vas a perder Vas a perder La derrota te baja más fácil De rango Pero así Cuando estés abajo Y los rivales sean más débiles Coges tu otra plantilla De GRL alto Y lo pones otra vez En automático Y vas subiendo Y vas subiendo Y es como una escalera Subes, bajas, subes, bajas Y así farmidas Fichas Que es lo que quieres Conseguir 10.000 fichas O conseguir 4.000 fichas Y sobre todo También son puntos del pase Que te pueden ayudar Así que este es el trucazo hermano Ten tu plantilla de GRL alto Y ten tu plantilla de GRL bajo Y vas jugando En ataque enfrentado En modo entrenador Lo mismo hermano Ese es aún más fácil Porque solo con un click Lo dejas jugando Hasta que gane Hasta que gane Y cuando veas que pierdas Pues lo camis al GRL bajo Bajas, bajas, bajas Y otra vez nuevamente subes Porque ese te va a ser muy fácil subir Y así consigues fichas Así consigues el jugador Así lo vendes Y así eres millonario Espero que te haya gustado este video Y si es así Dale un super like Suscríbete hermano Que se vienen más trucos Más tips Más todo Más todo Porque yo hago de todo No olvides seguirme en Instagram Y enviarme tu plantilla Para que la pueda calificar Y pueda ayudarte a mejorar Suscríbete si te ha gustado Dale a like Comparte el video Y recuerda que el camino Puede ser largo y difícil Pero eres tú El que decide cuando Se termina Y todos a ser millonarios Toc, toc, toc